La ley de amnistía acaparaba buena parte del debate en la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra, UPNPP, y Vox acusaban a los socialistas navarros de pactar con los que quieren romper España y también no respetar la Constitución. Mientras tanto, el PSN aseguraba que esta medida de gracia llega con el objetivo de favorecer la convivencia en Cataluña. El Partido Popular continúa con resaca emocional después de la concentración que convocó el pasado domingo en el epicentro de Pamplona. Una jornada histórica que, como vimos, se vivió desde la serenidad, desde la firmeza y también desde el pacifismo. El PSN criticaba las movilizaciones y mandaba este mensaje a los artífices de las manifestaciones. Que dejen de alentar los discursos del odio, que acepten las reglas democráticas. UPN también estuvo presente en la Plaza del Castillo y contestaba a los socialistas navarros. Está pactando con todos aquellos que ni respetan la Constitución ni han respetado la democracia en muchos momentos de la historia. UPN está con la dignidad de los que no se venden ni por siete votos ni por nueve votos. Vox tampoco faltó en este acto y se negaba a condenar las manifestaciones en torno a las sedes del PSOE. Y el mejor antídoto, lógicamente, es que hable el pueblo y que se manifieste contra esta locura. EH Bildu se abstenía en condenar los hechos alrededor de la sede socialista y veía con buenos ojos el acuerdo entre Sánchez y los independentistas catalanes. Va a permitir una situación de intentar resolucir un conflicto político que nunca debía haber llegado a procesos de judicialización. Guero Abay apelaba directamente al PP. Solo a partir del diálogo se puede llegar a acuerdos. Contigo Surekin también se sumaba a las críticas. La alternativa a ese gobierno progresista son las tinieblas. Una manifestación que reunió a 6.000 personas según delegación de gobierno y que no ha pasado de largo dentro del debate en el Parlamento de Navarra. La presidenta de COVID, Consuelo Ordóñez, afirmaba este martes en el Parlamento de Navarra que tiene la suficiente documentación, acreditación e información para decir que la justicia respecto a las víctimas del terrorismo de ETA en nuestro país ha fracasado. Con gravísimas negligencias, con irregularidades de otro tipo, falta de coordinación, desidia. Criticaba la alta cifra de casos de impunidad y los déficits del Estado de Derecho con las víctimas del terrorismo en nuestro país, especialmente con las víctimas de ETA. Señalaba así que hay casi 400 casos sin resolver. Le daban carpetazos a sumarios. Ya empezamos a ver con horror cómo se habían archivado sumarios en 24 horas. Consuelo Ordóñez ponía el foco en el Estado de Derecho, cuyas funciones son, insiste, garantizar salvaguardar los derechos de las víctimas y reiteraba que se ha incumplido esta obligación. Adolfo Araiz, parlamentario de H. Bildu, bienvenido al sillón del Parlamento, de la Cámara Foral. La última entrevista que tuvimos fue justo cuando estábamos en marzo, estábamos ya calientes con la campaña electoral. Ahora, ¿cómo vives? ¿Más tranquilo? Bueno, más tranquilo, digamos, que después del verano que hemos pasado también un tanto especial en estas tierras, con elecciones y con un proceso de investidura. Pero bueno, ya ha empezado la legislatura y yo creo que ha empezado con ganas y por lo tanto, bueno, no ha habido mucho tiempo para el relajo, la verdad, ha sido así. Estamos prácticamente desde la campaña electoral de la primavera, vino luego la siguiente campaña electoral, vino el proceso de investidura con todas las idas y venidas que hemos tenido y ha arrancado ya el nuevo curso político que yo creo que con fuerza ha arrancado. ¿Y cómo ha arrancado? ¿Ha habido muchos cambios respecto a la última legislatura? ¿Cómo estás viendo un poco el arco parlamentario? Bueno, grandes cambios donde se han producido yo creo que es en la derecha, en definitiva, de tener un único grupo parlamentario ha pasado ahora a contar con tres voces de la derecha extrema y de la extrema derecha en este sentido y luego ha habido una recomposición, como avanzamos algo creo en la última entrevista ya por el mes de marzo, que era posible que Euskal Herria Bildu tuviera mejores resultados y se ha producido una reordenación en la distribución de escaños en el Parlamento y somos ahora la tercera fuerza política y en ese sentido, bueno, yo creo que las expectativas que teníamos se confirmaron y vamos a seguir trabajando para que ese campo político al que lleguemos sea cada vez mayor. ¿Dónde pone el foco E.H. Bildu en esta legislatura? No hay tampoco, digamos, grandes novedades en lo que va a ser nuestro planteamiento. Nosotros vamos a seguir haciendo una defensa clara de una apuesta, yo diría, por extender derechos y sobre todo reconocimiento de, fortalecimiento, diría mejor, de los servicios públicos para toda la ciudadanía y ahí es donde vamos a poner tanto en educación, en derechos sociales, en lo que son, digamos, elementos relacionados con la sanidad, que es una situación que hemos vivido crítica en Navarra y en la que hay que hacer una apuesta importante y vamos a reloblar esos esfuerzos y, por supuesto, también en lo que es el autogobierno. No vamos a cejar en esa materia y ahí vamos a estar. Además de parlamentario, eres licenciado en Derecho. La pregunta es obligada. Esta semana solo se habla de la ley de amnistía. ¿Qué lectura haces tú de esta ley? Yo creo que hay, bueno, una lectura contradictoria en tanto y cuanto, pues como hemos aprendido en las facultades de Derecho, el Derecho no es una ciencia exacta, no son dos y dos son cuatro. Es una materia que se da lugar a muchas interpretaciones. De hecho, los dictámenes jurídicos todos terminan con una farsa que dice, esta es mi opinión, que someto a otra mejor fundada en Derecho. Siempre terminamos así en los informes jurídicos y, por lo tanto, yo entiendo que es una práctica que el Poder Legislativo la puede llevar a efecto. Ya se ha registrado esta semana esa proposición de ley y, en ese sentido, hay que tener en cuenta que la amnistía es una situación excepcional y que, por lo tanto, procede en momentos excepcionales y ya la valoración sobre si el momento que se produjo en Cataluña desde el primer inicio del proceso, en el año 2008 o 2009, es una situación excepcional todo lo que se ha producido con posterioridad o no. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que no es una novedad en la legislación española la amnistía. De hecho, hasta 1995, figuraba como una de las causas de exención de los delitos en el Código Penal. Por lo tanto, yo no tengo dudas de que se pueda hacer, al margen de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo el contenido, la extensión, pero, legalmente, el Poder Legislativo tiene capacidad para ello. La oposición dice que se rompe con el principio de igualdad y que no hay separación de poderes. Yo creo que se equivocan porque lo que rompe el principio de igualdad, per se, son todos los elementos del derecho de gracia, sean indultos o sean amnistías. Cualquier indulto que se conceda, por cualquier razón, rompe el derecho de igualdad, porque a la persona que ha comido el mismo delito y no le dan el indulto, luego no hay un tratamiento igual. Pero son situaciones excepcionales que tienen su regulación legal y que, por lo tanto, yo creo que no hay. En ese sentido, el principio de igualdad es siempre para situaciones que sean idénticas, pero si hay algo que justifica que no sea una situación idéntica, evidentemente, no se está rompiendo el principio de igualdad. Esa es la interpretación que yo hago y que juristas, digamos, con mayor capacidad que yo, la vienen haciendo, catedráticos de derecho penal, de derecho constitucional. Hay un manifiesto, incluso, que han firmado ya más de mil juristas. Y, bueno, pues hay otras opiniones, pero evidentemente son tan respetables como las que defienden que la amnistía es perfectamente legal. ¿Y, H. Bildu, qué posición tiene respecto a la amnistía? Bueno, nosotros hemos hecho públicamente nuestro apoyo. En su momento votaremos favorablemente en el Congreso de los Diputados porque nos parece que, como digo, la situación del conflicto político en Cataluña requería, en estos momentos, para, digamos, hacer una situación de convivencia para todo lo que es Cataluña, un planteamiento de estos. Pedro Sánchez dice que se hace en favor de la convivencia. ¿Tú veías problemas de convivencia en Cataluña? Bueno, han habido problemas, yo creo que ha habido problemas de convivencia, claro, es decir, el hecho de que haya personas procesadas por acudir a manifestaciones, personas que en su momento fueron acusadas de rebelión, que luego fueron absueltas de rebelión, a las que hubo que darles un tratamiento específico mediante los indultos, personas que están todavía pendientes, en su caso, de ser sometidas a procesos penales. Hemos visto cómo se había hecho un proceso de terrorismo en lo que incluso ni el propio fiscal de la Audiencia Nacional cree que es terrorismo. Por lo tanto, hay elementos, y luego la situación política que se vivió, fundamentalmente entre los años 13 y 18, yo creo que era una situación de auténtico y claro conflicto de convivencia, un conflicto derivado de un origen político, claro, nítido. Pero esas aguas revueltas, poco a poco, ahora ya en 2023, están más apaciguadas, podríamos decir. Bueno, yo no sé si el término es apaciguado, yo creo que el término es, digamos, se han vehiculizado de otra manera, pero el conflicto sigue latente y tampoco el conflicto político como tal, creo que se entiende, yo creo que la amnistía es un paso previo, un paso o una condición sine qua non para tratar de llevar lo que era el conflicto en las calles, en su caso, a términos estrictamente políticos e institucionales. Yo creo que esa es la apuesta que se ha hecho por parte del Partido Socialista y se ha hecho también por las fuerzas políticas catalanas soberanistas, en este caso. Y en materia de convivencia, ¿qué fotografía haces ahora mismo de Navarra? Estamos viendo manifestaciones en torno a sedes del Partido Socialista, manifestaciones en contra de la amnistía. Bueno, yo creo que no se ha roto todavía, digamos, lo que sería una situación de convivencia no pacífica. En todo caso, yo quiero recordar unas palabras de Mariano Rajoy, cuando hubo manifestaciones incluso en el proceso catalán, que Mariano Rajoy decía, bueno, pero la mayoría silenciosa no se ha manifestado. Yo no sé si la que se está manifestando en estos momentos en Navarra es una mayoría, es una, digamos, una parte de la población ruidosa. Evidentemente, el domingo vimos que había muchas personas, pero el PP ha dicho en muchas ocasiones, es que los que se manifiestan, si se manifestaron 5.000 o 6.000 personas, en Navarra vivimos 667.000 personas. Por lo tanto, aplicando ese esquema del Partido Popular habría dicho, bueno, se ha manifestado una parte pequeña de la población. Yo no entro en esas relaciones. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, siempre que no haya habido y que no se produzcan elementos, digamos, violentos. Y todavía en Navarra creo que no sea más allá de los insultos, más allá de que a unos les gusten más o menos, aún no estamos acostumbrados a que también recibamos esos insultos por quienes luego se quejan. Por ejemplo, en el caso de Vox, hemos visto esta semana, vimos la semana pasada en el Parlamento. Y bueno, pues en ese sentido, yo creo que mientras sea libertad de expresión pura y diga, no hay ningún problema. Hay una foto que está circulando por las redes sociales, que es un par de vecinos en Leitza que se manifiestan en contra de la amnistía bajo la atenta mirada de los vecinos. ¿Crees que existe aún miedo psicológico en el norte de Navarra? Ese mensaje es absolutamente falso, interesado. Y yo creo que, bueno, pues en Leitza se manifestaron esas no sé cuántas personas, eran 4 o 5, yo he visto la foto. Son los que habitualmente, digamos, presentan elementos de la derecha. Por lo tanto, bueno, pues mientras se manifestaron, manifiesten yo, no tengo ningún inconveniente, pero desde luego evidencia cuál es su situación de minoría, minoría, minoría en Leitza. Desde luego, yo creo que si se hiciera un referéndum en Leitza sobre quién apoya la amnistía y quién no apoya la amnistía, pues sacarían 15 votos. Ha llamado la atención que, por ejemplo, E.H. Bildu, en la declaración institucional que presentó el PP para condenar los ataques a las sedes del PSOE, Bildu se abstuvo. ¿Por qué? Es un problema de semántica que venimos discutiendo en muchas ocasiones y que, frente a esa situación de aprovechar esa semántica contra los cuales había habido, nosotros no vamos a entrar en ese juego diciendo que no compartimos ningún ataque violento a sedes de partidos. Esa cuestión semántica era la palabra condena. Yo creo que al final, ¿qué diferencia hay entre condena o rechazo tajante? Yo creo que en ese sentido es una cuestión semántica que se utiliza y se quiere utilizar proyectándola hacia el pasado, hacia otros momentos y en ese sentido nosotros vamos a ser firmes y nosotros vamos a rechazar el uso de la violencia como elemento de instrumento político, pero no nos van a encontrar otra vez en debates estériles. Eso es, el arco parlamentario siempre critica a E.H. Bildu que no condena, por ejemplo, la violencia de ETA. Pero bueno, nosotros hemos planteado que Euskal Herria Bildu tiene unos valores fundacionales, unos compromisos políticos fundacionales y de eso no nos vamos a mover. Y el problema no es la condena o el rechazo, sino la capacidad que tenemos de que esas situaciones no se reproduzcan, de que seamos capaces de proyectar en el futuro una situación en la que, insisto, que la violencia no sea considerada instrumento para obtener réditos políticos y en eso está Euskal Herria Bildu y no nos van a mover de ahí. Durante toda la semana se ha puesto la mirada en los pactos entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, pero sí que aquí en el Parlamento ha salido a colación que nunca ha salido público el pacto entre PSOE y H. Bildu. Otro pacto es en el día a día. Nosotros vamos paso a paso y en este sentido lo hemos planteado, lo hemos puesto de manifiesto en la anterior legislatura en el Estado y también aquí. Nosotros preferimos ser capaces de obtener mejoras para la ciudadanía en presupuestos, en leyes concretas que establecer un marco general de negociación que luego ya lo sabemos lo que le pasa al PNV, que es la tercera vez que incluye ciertas transferencias que nunca se cumplen. Todo el mundo ha estado mirando el interés partidista o el interés de su territorio particular o de su país. Nosotros hemos puesto por encima el derecho a que en el conjunto del Estado se frene a la derecha y bueno, ese ha sido nuestro objetivo y creo que se ha conseguido. Sí, es ahí donde llama la atención que no hay nada a cambio. Sí, pero luego nos acusan de que aprobamos presupuestos en los que se incluye el TAP, que aprobamos presupuestos en los que se incluye la monarquía, pero por encima de todos esos intereses que podríamos decir, efectivamente, nosotros si hay un euro para el TAP no aprobamos unos presupuestos. Bueno, frente a esas situaciones nosotros tenemos otros objetivos más generales que entendemos que afectan al conjunto de la ciudad y desde luego, si lo que hemos visto estos días en las sedes del Partido Socialista es el gobierno que nos prometían algunos, pues más vale que no vamos a tener ese gobierno. Pero en política nada, es gratis. Llevas 15 años como parlamentario de forma interrumpida. Una cosa es que tú puedas llegar a un acuerdo con alguien en un papel y que luego eso se cumpla o no se cumpla. Y otra cosa es que tú hagas política para conseguir cosas y se consigan esas cosas. Nosotros estamos en el segundo planteamiento y desde luego en Madrid llevamos una agenda triple y la vamos a mantener, la tenemos aquí, la agenda social, el autogobierno y en caso concreto también del Congreso de los Diputados, digamos las consecuencias del conflicto que vivimos durante muchos años en la que hubo un tema todavía pendiente de resolución con víctimas y de los presos. Y ahí vamos a seguir trabajando. Y si conseguimos algo se hará público y se verá. O sea que luego no ocultamos. Nosotros no somos quienes luego precisamente no nos hacemos valedores de lo que hemos conseguido. Al contrario. Como telón de fondo siempre se dice que está ahí una posible moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo la presidencia de la Federación de Municipios que recayó en EH Bildu. ¿Eso sería un pago previo o posterior? No hay nada de eso. Yo creo que, vamos a ver, insisto, lo que vamos consiguiendo lo conseguimos poco a poco. Cuando yo hablo particularmente y la derecha aquí se encrespa y se enfada mucho de paciencia estratégica es eso. Nosotros tenemos que ir paso a paso consiguiendo cosas que sean importantes, que sean pasos, digamos, en los que en algunas cuestiones sean cuestiones irreversibles y en el caso de los ayuntamientos en el que el mes de junio en las constituciones de esos ayuntamientos no fue posible articular una mayoría progresista para hacer frente, en este caso fundamentalmente a UPN, nosotros venimos trabajando desde junio para que esa situación se revierta. Veremos si somos capaces de llegar a acuerdos, veremos si otras fuerzas políticas, digamos, maduran, por así decirlo, su posición, la posición adoptada en junio, pero no tendrá nada que ver con momentos puntuales o con supuestos pagos que no existen. Se ha celebrado esta semana la ponencia de actualización de la LORAFNA. ¿Con qué pretensión ha ido EH Bildu a esa ponencia? Nosotros somos con una posición completamente abierta. Nosotros ya dijimos que queremos hablar de todo y en ese sentido no nos asusta planteamientos que se puedan hacer desde revisión total, revisión parcial, puntualizaciones sobre cuestiones, mejora o incremento de competencias para Navarra, capacidad o no de la ciudadanía navarra de refrendar una posible modificación de la mejoramiento. Nosotros estamos abiertos a todo. Veremos en el marco del Estado también ese debate territorial, hasta dónde llega y Navarra cómo se engancha o no se engancha a ese debate territorial que creo que será importante y, por supuesto, nosotros tendremos nuestras propuestas que no son desconocidas para la ciudad de Navarra, sino todo lo contrario. ¿Veis una necesidad por parte de la sociedad navarra de abordar la cuestión territorial, por ejemplo? Bueno, nosotros vemos que Navarra, si alguien tiene la calificación de histórica, es la comunidad foral de Navarra. Navarra fue un reino independiente, fue conquistado a sangre y fuego por parte de las tropas castellanas y, digamos, por lo que era entonces el Reino de Castilla y, a partir de ahí, Navarra puede tener un potencial enorme de autogobierno. En estos momentos hay unas circunstancias históricas que son la Constitución Española en la mejoramiento, pero eso tampoco es inmutable y, por lo tanto, nosotros queremos ser protagonistas de ese futuro y que, en todo caso, cualquier decisión que se pueda adoptar cuente simple con el refrendo de la ciudadanía navarra, que hasta ahora Navarra es de las pocas, yo diría casi la única, que no ha sido, nunca ha sometido su Estatuto de Autonomía, que es el Amejoramiento, es un Estatuto de Autonomía, aunque tenga, digamos, un encaje constitucional distinto al del resto de estatutos, pues que seamos capaces de refrendar, que tengamos esa capacidad, no somos menores de edad. ¿El reconocimiento de Euskal Herria? Hay que, no se confundan planos, una cosa es nuestro proyecto político en el que nosotros planteamos, digamos, un proyecto político para una Euskal Herria en la que nosotros creemos, pero en todo caso, siempre defenderemos... Te lo digo por la manifestación de Nacio Agara. Pues en este sentido va a ser una manifestación en la que vamos a proyectar nuestro proyecto político, pero como lo proyectan el resto de fuerzas políticas y en el cual defenderemos una institucionalización determinada y, sobre todo, defendemos que existe una nación en la que nosotros, de aquí, desde Navarra, decimos que si algún día en Navarra decide libremente incorporar a ese proyecto, participar en ese proyecto, pues que lo decida Navarra y que eso, que Navarra se haya sujeto político para eso o para, en su caso, cualquier encaje con el resto, digamos, del Estado español. Ahí vamos a estar. Nosotros no pretendemos ni que se imponga un proyecto para Navarra, sino al contrario, que la ciudadanía de Navarra decida libremente qué es lo que quiere, mirando hacia otros territorios vascos, pero también mirando hacia Madrid. Ahora vamos ya con un juego ya de forma más distendida. Tenemos las preguntas en cadena. Ainhoa Unzu, la anterior entrevistada, te lanzaba esta pregunta para que le contestes. ¿Cómo le responde el cuerpo de nervios y así la primera vez que se ponen delante de la tribuna en un parlamento a intervenir delante de todo el pleno de la Cámara? Bueno, la primera vez que yo intervení en este parlamento sería en 1991 o así, creo, recordar que fue la primera vez cuando fui por primera vez parlamentario. Yo ya llevaba, afortunadamente, ya cinco años trabajando de abogado, ya tenía ciertas tablas en lo que eran, pero es distinto. Es verdad que la primera vez que intervienes en un parlamento, yo recuerdo que había personas de la talla de Juan Cruzalli, estaba Gabriel Uralburu, estaban los hermanos Asiain, que eran parlamentarios también, había otras personas de la derecha y, bueno, que eran personas que han dado, que tenían mucha talla y, bueno, pues siempre impone entrar a debatir. Desde luego, a mí me impuso, no recuerdo cuál sería el tema, sería algún tema seguramente de haciendo alguna cosa de esas y, desde luego, bueno, pues... El nervio, o sea, ya decía que se le pegaba la lengua. No recuerdo, pero los nervios son siempre, eso es habitual, eso es buena señal, quiero decir que eso es que no te relajas y que estás siempre en tensión para poder ser, para poder dar lo mejor que tengas en cada intervención. Ahora tienes que lanzar tú una pregunta a María Solana, parlamentaria de Guero Abay, que es la próxima invitada. Bueno, María Solana yo creo que ha sido una persona que este verano también ha tenido mucho protagonismo en todas las negociaciones de formación del gobierno e incluso en momentos ha sido con unas posiciones muy vehementes y muy críticas. Yo le preguntaría a ver por qué María Solana no forma parte del gobierno, es decir, por qué se ha quedado fuera del gobierno después de ese protagonismo. Y ahora vamos con un test de actualidad, más de salsa rosa. Además de la amnistía se ha hablado de otro tema, Chenoa. ¿Sabes por qué ha sido...? Ni idea, ni le sigo ni tengo interés en lo que le pase a Chenoa. ¿Usted quién es? Y hasta ahí llego. Hace un año ese caso y ya se ha divorciado. Mira, algo me parece que leí, pero vamos, como tengo tanto interés en su vida personal como nada, pues... ¿En política hay mucho amor efímero o son más amores eternos? Bueno, hay quienes tenemos amores eternos, pero bueno, hay también mucho amor efímero o por lo menos intereses políticos efímeros. ¿Y piensas en el Imperio Romano? Es que hay un reto en TikTok y están haciendo a todos los hombres una pregunta que es si piensan en el Imperio Romano y se están sorprendiendo de las respuestas. Y es que muchos, una vez a la semana, al menos piensan en el Imperio Romano. No sé si es tu caso. Pero en el Imperio Romano... ¿Como tal? ¿Como tal? No, no, no. Lo más que pienso en el Imperio Romano es el Evoxteris y Obelis, que de vez en cuando veo que el Imperio Romano existía y existía en una aldea gala que resistía al Imperio Romano, pero no. ¿Y tú tienes algún Imperio Romano? Es decir, algo que pienses, por ejemplo, no sé si en el destino o en algún pensamiento que siempre te rule en la cabeza. Sí, es mi huerto. Estoy todo el día dándole vueltas a cómo mejorar el regadío, cómo evitar que me salga tanta hierba. Cuando tengo mucho tiempo libre me dedico a eso. ¿Quién crees que sería un buen agricultor de parlamentario o parlamentaria? Hombre, el que se da de agricultor sin, vamos, de agricultor además con las últimas tecnologías es Miguel Bujanda, pues sea un buen agricultor. Si lo dice él, está muy metido en ese mundo y desde luego dedica muchas horas. ¿Y que maneje bien la azada? Yo creo que Miguel Bujanda poco maneja la azada, utiliza más, como digo, la agricultura ya programada y muy informatizada. No sé quién manejará aquí la azada, poca gente. Yo creo que poca gente hay aquí que maneje la azada y que se dedique también a la huerta. ¿Y alguien que mime mucho el producto? ¿Quién crees que podría ser, que no sea de tu grupo? No, bueno, pues alguien que mime mucho el producto. Bueno, yo creo que a un azul le gusta leerse hasta el último folio, trabajarlo todo, que no se le escape nada y mima todo hasta que al final se recogen los frutos. Pues nada, esto ha sido todo y veremos los frutos que se recogen en esta legislatura. Venimos a acelerar y a aspirar, como ya dijimos. Es que ricasco. Temas tan dispares como el reto demográfico, el cambio climático, la creación de la Agencia Navarra de Ciberseguridad, acaparaban el debate del Pleno de esta semana celebrado aquí, en el hemiciclo de la Cámara Foral. Las reacciones del arco parlamentario a la investidura de Pedro Sánchez no se hacían esperar. Todos los grupos que tienen representación en la Cámara Foral hacían su propia lectura y analizaban la nueva fase del panorama político nacional. Al final es un gobierno de Pedro Sánchez, con EH Bildu, con RC, con Jules, con el BNGA, con PNV, con Coalición Canaria y con Sumar. En definitiva, un gobierno con cuatro formaciones políticas que lo que quieren es romper España. Hoy es un buen día para España y para Navarra. Hoy gana la democracia por encima de todos aquellos que la quieren destruir. Vamos a impulsar la democratización del Estado y el reconocimiento de la realidad plurinacional. Se hace más necesario que nunca llegar a los acuerdos, llegar a acuerdos para formar gobiernos progresistas que garanticen la protección de las personas, la protección social. ¿Qué tendrá este pacto, el pacto del Partido Socialista con Bildu, que ustedes tanto ocultan? Hemos visto que ustedes se dejan humillar por Junts de forma constante. Es el gobierno que más se va a parecer a la realidad del Estado español. Que hablen de convivencia, de concordia, etcétera, etcétera, cuando simplemente lo que hay es un acto tremendo de corrupción. Una vez que ya Pedro Sánchez ha reeditado su cargo como presidente del gobierno de España, ahora es el turno de las comunidades autónomas. Les toca mover ficha para hacer sus propias reivindicaciones, especialmente en materia económica y fiscalidad. ¡Gracias!